Hola, muy buenos días. Con permiso de la lluvia, vamos a comenzar este tercer foro de emprendimiento inclusivo. Mi nombre es Rocío del Cerro. Primero quiero dar las gracias a nuestros anfitriones, a la Fundación ICO, por habernos permitido utilizar sus instalaciones para celebrar este tercer foro. Tenemos una jornada por delante, una mañana por delante, muy interesante, para tomar ideas, para ver puntos de partida, para ver cómo podemos ser más eficaces y hacer un mejor emprendimiento, que sea un emprendimiento inclusivo, que sea de verdad un emprendimiento social. Estamos en una época ahora en la que emprendes o mueres. Pues esto se trata de no morir en el intento, se trata de poder ser, de disfrutarlo. Sabemos que es un sueño, como todos los retos, y lo que sabemos también es que no es magia. A veces lo parece, pero no es magia. Lleva detrás muchísimo trabajo. Les diré que, como en los cines, también aquí, bueno, pues lo de los móviles los apagaremos, pero no del todo. Si quieren, pueden tuitear todo lo que está pasando por aquí, utilizando nuestro hashtag, es emprendimiento inclusivo. Ahora sí, ahora empiezan los importantes. Vamos a desgranar ideas y coger herramientas de trabajo para hacer un mejor emprendimiento inclusivo. La primera persona en tomar la palabra esta mañana va a ser Silvia Fernández de Calella. Ella es responsable de Recursos Humanos y Responsabilidad Social del ICO. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Y buenos días a todos y bienvenidos. Para el ICO es, sin duda, una satisfacción poder ser hoy la sede del Foro de Emprendimiento Inclusivo, organizado por Acción contra el Hambre, ya por tercer año consecutivo. Y no es casualidad que queramos estar aquí y acompañaros. En nuestra política de RSE, recientemente aprobada, uno de los grupos de interés reconocidos es el de las organizaciones sociales. Por tanto, poder facilitar el encuentro, el debate, el diálogo, el intercambio de ideas y experiencias entre vosotros, organizaciones e instituciones interesadas y comprometidas en promover el emprendimiento entre los colectivos menos favorecidos y con mayores dificultades en el ecosistema del emprendimiento, los jóvenes, los migrantes, las mujeres o los parados de larga duración, está perfectamente alineado con el compromiso adquirido en nuestra política de responsabilidad social empresarial. El ICO, además, participa activamente en algunas iniciativas relacionadas con el emprendimiento. Por ejemplo, la Fundación ICO patrocina y colabora con Ashoka. Buenos días, señor presidente. Buenos días, perdón a todos. Bienvenida. Por ejemplo, la Fundación ICO patrocina y colabora con Ashoka y la red Anida de la Fundación Emplea en el proyecto This Works, Ideas y Soluciones para el Empleo en el Sur de Europa, que nace nada más y nada menos que del intercambio de ideas entre innovadores sociales de todo el mundo y que se nutre de la metodología de autoempleo de Daniel de Gué en Francia para la creación de una boutique o puesto de apoyo cotidiano a autónomos y emprendedores. Es la adaptación española de una iniciativa francesa. Y esta experiencia da prioridad al apoyo integral al emprendedor frente al acompañamiento puramente técnico y, por otro lado, refuerza y considera muy importante la cercanía física a las personas en sus localidades y en su día a día. Iniciativas como esta tienen impacto. Y este foro es una oportunidad que nos brinda Acción contra el Hambre para compartirlas y ponerlas en valor. Y para conocer de primera mano las tendencias, las políticas y los programas europeos en pro del emprendimiento, componentes del más alto nivel. Y no quiero quitaros más tiempo de una sesión que promete ser muy intensa y enriquecedora y que, además, seguramente nos traerá el reto al que nos enfrentamos a nivel europeo y de cada Estado con la crisis migratoria. Mi última reflexión es para vosotros y la gran labor que hacéis para redistribuir la riqueza creando oportunidades en colectivos menos favorecidos y transformando la sociedad en un lugar más justo, más amable y más solidario. Como dice un proverbio africano que me gusta mucho, quien se crea demasiado pequeño como para hacer la diferencia es porque nunca ha dormido con un mosquito. No dudéis en que cada una de vuestras acciones suma. Muchas gracias a todos por estar aquí y cedo la palabra a Luis González, director de Acción Social en España y Cooperación Descentralizada de Acción contra el Hambre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente también nos quiero agradecer a la Fundación ICO por acogernos en vuestra casa y por responder de manera extraordinaria siempre que os pedimos vuestra colaboración. También quiero agradecer la generosidad a todas las personas que van a participar en este foro aportando su experiencia y su conocimiento en el fomento de ecosistemas de emprendimiento inclusivos. Por último, también quería agradeceros a todos vosotros, representantes de instituciones públicas, fundaciones, empresas y otras organizaciones de la sociedad civil, por vuestro compromiso con la generación de oportunidades para la inclusión sociolaboral de personas con mayores dificultades y que hoy habéis decidido acompañarnos, dejar vuestra carga de trabajo, que sabemos que es mucha, para asistir a este foro. Nosotros estamos convencidos de que el emprendimiento inclusivo va más allá de la creación de negocios por parte de personas con dificultades sociales. Hablamos efectivamente de personas desempleadas, especialmente desempleadas de larga duración, inmigrantes, migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, minorías étnicas, personas con alguna discapacidad. Pero lo más importante para nosotros es ese proceso, el proceso de empoderamiento y de transformación personal que les lleva a iniciar un proyecto de vida, con confianza en sí mismos, con la autodeterminación de tomar decisiones vitales que les ayude a iniciar o a retomar su proyecto de vida. Es verdad que montar un negocio no es cosa fácil, como comentabas, pero yo creo que en el emprendimiento inclusivo, más allá de estos indicadores de número de negocios exitosos, planes de empresa finalizados, tenemos que poner en valor esa capacidad de transformación personal que supone el iniciar o el vivir un proceso de emprendimiento, especialmente con este tipo de personas. Las entidades que formamos parte del ecosistema de emprendimiento tenemos la corresponsabilidad de generar un ecosistema que les acoja y les permita desarrollar sus proyectos de vida. La corresponsabilidad consiste en generar marcos legales, herramientas y servicios adaptados a las aptitudes de las personas y a los modelos de negocio que, por lo general, se generan en este tipo de negocios. En este foro vamos a abordar las principales variables necesarias para conseguir ecosistemas más inclusivos. Hablaremos de microfinanzas, hablaremos de medidas fiscales que incentiven la puesta en marcha de negocios por personas con alguna dificultad social, servicios de formación y asesoramiento adaptados a personas pertenecientes a estos colectivos y que permitan un acompañamiento durante el proceso de puesta en marcha, pero también durante el proceso de constitución y de consolidación del negocio. En definitiva, contribuir a la construcción de un ecosistema de emprendimiento inclusivo que permita emprender dentro de la economía formal y lo subrayo dentro de la economía formal a aquellas personas que decidan emprender, que emprender es su opción para iniciar o reiniciar su proyecto de vida. Seguramente, a lo largo de la jornada de hoy, se hablará de todos estos aspectos tan necesarios para impulsar un ecosistema de emprendimiento cada vez más inclusivo para todas y para todos. Por último, quería agradecer a doña Carmen Casero González, directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social en las empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por su participación en este tercer foro de emprendimiento inclusivo, por el apoyo que desde su dirección y especialmente desde la unidad de administración del Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013, nos han brindado para la realización de este tipo de eventos que impulsan la creación de puntos de encuentro, de reflexión y conocimiento para un mundo mucho más inclusivo para todas y para todos. Así que muchas gracias. Tiene ahora la palabra Carmen Casero González, que es directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas y unidad administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Muchísimas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, les pido disculpas por no haber venido a las nueve y media, pero además soy muy puntual, pero bueno, las circunstancias del tráfico, les aseguro que llevo dos horas en un coche, no es que me haya despistado con el reloj, pero bueno, son circunstancias ajenas, por lo tanto, pues les pido disculpas y también les agradezco su paciencia y también agradezco que hayan comenzado porque esto de que te estén esperando no es cómodo, yo comprendo que además las jornadas son intensas, que llevan un cronómetro que espero que se vaya cumpliendo, que todas las personas asistentes siempre esperan que se vayan cumpliendo plazos y bueno, pues insisto, han sido circunstancias ajenas a mí misma y quiero, bueno, pues dirigirme a todos, buenos días de nuevo, pero también agradecer y desearles una feliz jornada tanto a la responsable de Responsabilidad Social y de Recursos Humanos del ICO, a Silvia, como también a Luis González y felicitarle por la extraordinaria labor que vienen haciendo en su organización y también por el magnífico gasto, el gasto en personas que llevan haciendo durante mucho tiempo la colaboración, la colaboración que siempre han tenido con el Gobierno de España y como lo hacen además de una manera ejemplar, ocupando un espacio en el que difícilmente puede llegar la Administración, yo creo profundamente en la colaboración con organizaciones como Acción de Lucha contra el Hambre, considero vital y fundamental para el desarrollo de España y de Europa el que con ellos podamos seguir avanzando en este emprendimiento inclusivo y lo considero porque es fundamental que sean ellos quienes lleguen a las personas y quienes le pongan efectivamente el rostro humano al Fondo Social Europeo. Yo sé que el Fondo Social Europeo en muchas ocasiones los ciudadanos de España y de Europa se preguntan dónde se destinan esos fondos, qué estamos haciendo con esos fondos y sin lugar a dudas siempre es una satisfacción ponerle nombre a los programas que se llevan a cabo, ponerle nombres de personas que es para lo que estamos luchando, para quienes estamos trabajando, a quienes nos debemos y sobre todo porque los resultados, la evaluación de esos programas también la considero muy importante tal y como marca la Comisión Europea. Ellos han sido uno de las principales organizaciones en ese programa de lucha contra la discriminación. Yo creo que estamos en las últimas jornadas ya de este programa 2007-2013, estamos prácticamente terminando ya hablando con todas y cada una de las organizaciones en las últimas certificaciones y lo más importante es que tenemos que mirar de cara al futuro qué es lo que vamos a hacer en el horizonte 2020, en este nuevo periodo operativo, el 2014-2020, en el que nos encontramos inmersos y en el que tenemos que programar efectivamente qué queremos hacer en esta Europa cada vez más integradora y en una Europa que cree profundamente una economía sostenible, una economía inteligente pero una economía integradora. Por lo tanto, mi felicitación también por estas jornadas completas, como ha dicho muy bien Luis González, porque se abordan efectivamente una serie de problemas y una serie de retos que tenemos entre todos y que tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacerlo con la sociedad, de hacerlo con aquellos que más nos necesitan y además hacerlo desde el concepto del emprendimiento inclusivo, que es a lo que se destinan estas jornadas. El Gobierno ha sido muy consciente desde el primer momento que teníamos que seguir avanzando en un programa operativo dirigido precisamente a trabajar por y para las personas que más nos necesitan, a aquellas personas a las que tenemos que incluir ese emprendimiento inclusivo, esa economía inclusiva en la que estamos trabajando para que la salida de la crisis sea una salida de tarifa plana en la medida de nuestras posibilidades para los colectivos más vulnerables, para aquellos colectivos que están en situación de exclusión social. Nos pusimos a trabajar y en este momento tenemos un programa operativo del que yo personalmente me siento muy orgullosa, el programa operativo de inclusión social y economía social, un programa operativo que es el heredero de ese programa operativo de lucha contra la discriminación con un coste total de 1.150 millones que sin lugar a dudas van a ser las organizaciones como la que organiza hoy este evento, las que tengan que desarrollar, las que tengan que poner en marcha nuevas medidas. Y lo tenemos que hacer, como decía anteriormente, de la manera más inclusiva, porque si no habremos fracasado como país, habremos fracasado como gobierno, habremos fracasado como sociedad y por lo tanto vuelvo a reivindicar esa responsabilidad que tenemos todos para que ese emprendimiento que ha sido uno de los pilares fundamentales durante esta legislatura sea un emprendimiento para todos. Y no es fácil, no es fácil porque estamos hablando de establecer sinergias de que ese tronco que es el emprendimiento sea del que beban numerosas instituciones, numerosas administraciones. Tenemos que tener en cuenta la colaboración con los servicios sociales, tenemos que tener en cuenta la colaboración con los servicios de empleo regionales, tenemos que tener en cuenta la colaboración también con la sanidad y por lo tanto es un emprendimiento más complicado establecer ese ecosistema al que se refería Luis González. Es un reto y una ambición que tenemos como país, es un reto en el que tenemos que participar todos y para ello hemos establecido una serie de ejes en este programa operativo en el que sin lugar a dudas el eje fundamental es la persona, el ser humano, aquel que quiere colaborar también y que quiere contribuir a hacer una sociedad más justa, más equilibrada y más equitativa. Y en ese reto estamos todos y en ese reto tenemos que seguir trabajando. Acaba de finalizar la primera convocatoria de este nuevo programa operativo, del programa operativo de inclusión social y de economía social. Yo tengo en este sentido también, no solamente como directora general, sino desde la creencia profunda de que es la parte social de la economía, esa economía social que en España agrupa más de 200.000 entidades, que también se le puede poner valoración económica, un 10% del PIB de España viene dado y determinada por esa economía social y que crea en torno a dos millones de puestos de trabajo entre empleos directos y empleos indirectos. Sin lugar a dudas el empleo es lo más inclusivo, es lo que más, es la cara más social, más social y es lo que tenemos que brindar a aquellas personas que nos necesitan. Y en ese sentido, como les digo, acaba de terminar la primera convocatoria del POICES, del programa de inclusión social y economía social, 270 millones en el que organizaciones como la que dirige Luis González aquí en España, sin lugar a dudas van a tener un papel muy importante y yo espero y deseo seguir trabajando y colaborando con ellos, además de con otras muchas, porque francamente no solamente lo hacen bien, sino que lo hacen muy bien y son muy necesarias para seguir avanzando en esa cohesión social tan importante para España y tan importante también para el futuro y el presente de Europa. Por lo tanto, deseo también que esas conclusiones, querido Luis, pues nos las hagáis llegar a la dirección general, porque en cualquier caso tenemos que seguir avanzando, tenemos nuevos retos, nuevas ambiciones, pero necesitamos, insisto, como decía anteriormente, de esa colaboración público-privada. No les entretengo más, les felicito también a todos por la labor que hacen a diario, a todas las personas que trabajan en estas organizaciones, a los orientadores, a los trabajadores sociales, a todos los que están a pie de obra trabajando con las personas a las que nos debemos y desde luego también mi reconocimiento y el reconocimiento del Gobierno de España. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias.